Eli de la Cruz, felicidades, segundo año en las mayores y tu primer juego de estrellas, descríbemelo. Felicísimo estoy yo aquí, me siento bien orgulloso en verdad y agradecido, primeramente con Dios porque es de que hace que todo pase y bien contento, espero disfrutar todo esto al máximo. Te hemos visto evolucionando, muchísimos retos, has superado esta temporada, viniste hablando inglés, háblame, ¿qué te ha motivado y qué te motivó a dar esos cambios? Eso, desde que yo filmé y que estaba chamaquito, yo tenía esa mentalidad de siempre superarme y siempre he tenido metas y por eso me propuse primero a llegar en la liga y en ese transcurso aprender inglés también. Más de 40 bases robadas en esta primera mitad, háblame, ¿a cuántas esperas llegar? En verdad, no tengo ni que un número específico de cuánto quiero llegar, yo solo quiero salir al campo todos los días, está disponible para jugar todos los días y disfrutar el juego todos los días. ¿A qué más aspiras? A seguir viniendo a todos los juegos de estrellas. Feliz. Hay muchos dominicanos en el Home Run Derby, ¿cuál es tu favorito? Teocan. Un saludito a toda la República Dominicana. Gente dominicana activa, ya ustedes saben, no se pierdan el derby hoy y mañana el juego de estrellas, ya ustedes saben. Gracias.